Si yo supieras que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si yo supieras que te he superado, te amo, te amo, te amo, te amo Si yo supieras que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si yo supieras que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!